Ah, vale, vale, no... Sí, sí, sí. Dame si escucha, sí. Yo lo voy a quitar ahora. Bueno. No creo que tenga Twitch. No sabrá hacerse la cuenta. Presente, Instituto West Valley Los Ángeles. Ahí está. Madre mía, el Dimitri peleándose como el halcón. Qué cinemática, es qué locura, ¿eh? Sí, sí. No, es tipo caricature. Métete en el directo y lo ves un poco si quieres. Que métete en el directo y ves como es si quieres un poco. No, no, si no quieres no, pero, joder, quieres ver. No, 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 se escucha. No, si no quieres buscar una suspensión, de estar de grita, de estar de luchada, de estar de sentido. Ahora, desde el principio. Seleccione el dojo. ¡Bienvenido a Cobra Kai! ¡Suscríbete al primero! ¡Suscríbete al primero! ¡Suscríbete al segundo! ¡Suscríbete al segundo! ¡Hombre! ¡Torkos! ¿Qué tal, tío? ¡Saludos, Torkos! ¿Qué tal estás, cabrón? ¡Vamos a dar hostias con Miguel! ¡Vamos a dar hostias! A ver si sigo jugando al batjuego. Ah, que puedo saltar. ¡Dios! Vaya cumbito. ¿Has oído los rumores de la peli de Flash? Pues no, Torkor. La verdad es que no, tío. Cago en la... A ver, está la hostia. Buah, de las investigaciones estas, a ver qué coño es. No, 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 no. No, 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 no. Sí. Un 16 o por ahí lleva 3. Ya hice cuando desmantean al Dr. Octopus. El Dr. Octopus que lo echan de manera cruel, rata y dury. Lo echan de su laboratorio. Pero bueno, esas mierdas que son básicas de investigación, pues le pueden dar un poco de intercambio. Perdón, a ver. Es que esto es más rápido. Vamos a pasar la nube de Clash Vale, ya estoy Tengo un vídeo explicándolo con más detalle Pero básicamente La misma gente que filtró cosas de Spiderman no Wei Hong Asegura que Clash se... Y se te ha cortado Ah, vale, para no hacerle spoilers, supongo que será Pues la verdad es que mejor que no lo hagas Pero bueno, ya la verdad es que los de Spiderman Cuando se filtró la trama, yo pensé que no iba a ser Que no iba a ser verdad, eh Pero al final, algunas cosas lo fueron, eh Lele el chat del directo Es que ahora si lo pongo a cargar no me va a cargar, eh Torkor O sea que si me lo puedo volver a poner mejor, eh Quiero hacer un movimiento... Esto Creo que ese es el combo, no sé El resumen es que quieren hacer una futura Liga de la Justicia sin Batman y Superman Bueno, lo que me faltaba por oír, tío ¿Se quieren cargar a DC o qué? No sé, que no esté... Que no esté Batman ni Superman, tío A mí Batman me gusta bastante también A ver, prefiero Superman Porque mi superhéroe favorito Pero si hacen eso... Si hacen eso, Torkor... DC la valear bastante, eh Es como los cuatro fantásticos... Cambiando las etnias de los personajes Es que eso tampoco lo pueden hacer, tío ¡Ojo, Fakati! ¡Fakati esqueleto! ¡Fakati ve sido esqueleto! No te creo, tío Ah, que recupera vida el puto Fakati, ¿o no? En su lugar van a poner Super Gear y Bad Gear Tío, a ver, eso está bien para la inclusividad Pero es que hay que dejar cosas como son Haces otra versión de la Liga de la Justicia y ya está Tampoco cuesta tanto Nah, eso Torkor, ojalá no lo hagan No, no, no me dejan pegarles No, no, no me dejan pegarles En el banco ¡Madre mía! Me están... me están poniendo fino, eh Este ya ha buqueado ¡Este ya ha buqueado! ¡Que ya ha buqueado! Oh, también no hay una Super garden ¿Pafate? ¿Imaginas? ¿Imaginas? ¿Imaginas por un momento que... Que... que hay un fallo Que... que hay un fallo Que... que hay un fallo Que... que se va la puta encima En las Torres Gemelas ¡Hostia! Tengo un bate ¡Ojo! ¡Ahora, ahora, ahora! Vale, si rodo Ojo el bate Oh, mierda Se llama Kevin, un esqueleto No te crees, tío Tío, el bate No, no puedo usar más el bate, tío, está roto, eh Vale, a ver, voy a intentar hacer Ahora, lo conseguí, vale Es el combo Ojo, quedó épico, eh Tío, yo quiero una sudadera de Cobra Kai Está muy guapo, tío Ven, ven, ven Toma Oye, ¿tú has visto la Liga de la Justicia de Zack Snyder? Eh, no, no, René iba a decir, perdón Eh, eh, Torkor Me he visto solo Solo me he visto la original De hecho la tengo en DVD La he viendo DVD De hecho, me la pillé en DVD y la he viendo DVD Porque me quiero pillar el HP más Pero como todo Disney Plus Pues ya son muchas cosas, ¿sabes? Yo quererla quiero ver, ¿sabes? Pero que ya la veré Dicen que está muy bien, sí Sé que hay un Superman negro también O sea, negro Con el traje negro, perdón ¿Qué no puedo hacer esto, qué? R1 Ah, ya se murió Eh, es muy superior a la de Cines Cambia Cambian Muchas cosas Sí, ya sé Eso sí que ya sé Que dura cuatro horas Sí, sí, pero dicen que está mejor Sí, eso también lo sé Probablemente me la vea Torkor De hecho, yo quiero verla ¡Johnny! E10 ¿Pero te crees que puedes meterme en una lucha sin invitarme? ¡Ojo! Sensei, ¿cómo? Silencio Vamos a ello Pegar primero, pegar duro Sin piedad No te creo, tío Johnny No te creo, tío Quiero saber cuál es el ataque de este hombre ¿Qué es esto? Johnny, ¿qué es esto? ¿Qué me hace en el pulpo? ¿Por qué no le pega? Se ha quedado bubeado Hostia, el ataque de Johnny, ¿eh? Bueno, ya matamos Por cierto ¿Tú solías poner webcam? ¿O estoy confundiendo? Sí, estás confundiendo Yo nunca puse webcam Torkor No, no, yo no Vale Lo tenemos ahí Tío, me muero muchísimo Tío, me muero muchísimo Bumba Tengo ya el movimiento de Cobra Kai Lebron ¿Pero cuántos trofes de este juego, mamá? Buenas hostias, coño Pues sí, pues sí Torkor La verdad es que sí Movimiento de Cobra Kai Ojo El L es diferente ¡Qué guapo! Nada El juego es una puta mierda, gente Pero es que tiene transiciones Pero es que tiene transiciones Que son increíbles O sea, los movimientos, tío O sea, los dibujos Muelen mucho Ahora tengo otro movimiento más L2 Ahora es L2, círculo, vale L2, círculo Vale Dynamite se llama Y ahora es R2, círculo 10 Se llama 10 Como Miguel Tío, que está sonando Vale Comemos un poco, chavales Y vamos Este juego es de PS3 Que va, que va a Torkor Es de Play 4 Lo hay también en la Switch Play 4, Switch y Xbox En todo, mamá Vale 40 pavos Pero estaba de oferta en digital Porque yo lo quería en físico Pues me lo pillo en físico Por 20 euros Valía 40, mamá Tengo que operar contra el Derek Ah, vale Para cambiar a Miguel Algo así Hostia ¿Qué? No puede ser Este hombre se llama Coutinho Tío, no te creo Cuando me quiero meter con la mierda Esa Me suelto no Hostia Joder, puta Este Quiero entrar El German Este El puño es este Es el guanjerecho Del infierno Por cierto El rayo como cepillo Te la viva, eh Y no, a ver Y si no es Solo que me he dado un día Como cepillo Te jodió Vivo Ya Madre mía Coutinho Chaval Me ha muerto el Derek Este Coutinho Pues tiene unos gráficos de mierda Ya, Thor Las cosas como son Pero bueno Yo como soy fan de Cobra Kai Lo compré más por eso Que por otra cosa A ver, vi un gameplay Para saber si me iba a gustar un poco Y la verdad es que Me gustó Ya sabía que Iba a ser esto de gráficos Pero bueno Es que el problema del juego Es que Tiene la esencia de Cobra Kai Pero no está Lo currado suficiente Es más Tipo como cuando hace un juego De una película, ¿sabes? Los típicos juegos de la 3DS Y eso Pues eso ¿Por qué no puedo pegar ahora? Me cago en la puta Tío Y me curo Hacemos ahí Hacemos ahí Hacemos ahí Casi todo por lo que me curé ¡Madre mía! Vale, ahora A la verga, tío A la verga Mal muerto el Kevin Este Me mía facati Voy a ser amigal un poco Medidor de combos Los combos son una pasada Usa lo que has aprendido Yo no sé cómo se bloquea Es que no sé cómo se bloquea Lo que quiero aprender Torgos, tú viste Cobra Kai No he visto Cobra Kai Pues... Míratela Está bien Míratela Mira, lo hice mal No te creo, utiliza el combo y no me hacía ni falte Me mató a Cutiño otra vez Se llama Cutiño Tío, es que no te creo Hostia, la madre de Miguel Ahí está Carmen, se llama El destino me habla, señores Miguel Miguel, hijo mío ¿Estás bien? Mamá, ¿qué haces aquí? Vení a segurarme Si te hacen daño Antía a tus amigos de karate Puedo curar En lo que canto un gallo Hay tres tipos de frutas Cada vez reconoce una cantidad diferente de salud Vamos a hacer esto Papelitos calientes y las de Dios Tienes una nueva habilidad Haga el botón de habilidad Y presa cualquier de los botones disponibles Mix y mezcla tus habilidades Para los combos de malditos Me cago en la puta Cruz Puta Me cago en la puta El rayo ese, como no lo he esquivado bien Me mete una hostia de puta No, esto no se los tiran en el primer rayo ¿Sabes? No, esto no se los tiran en la puta Además, no se los tiran en la puta ¿No? No, eso no se los tiran en la puta Escula Apenas un nuevo movimiento Hostia, nuevo movimiento de Johnny Tampoco, no hay muchos, tío Es muy rentable, tío Pone mucho este movimiento Tampoco, no hay muchos Tampoco A quien le encanta que le zurren bandas Este tío lucha y responde como un macarra ¡Un macarra! ¡No puede ser Hassan, tío! Mira qué pasa Una misión completada Vaya tirada macaba de hacer el hipopeta Apenas un mapa 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 Y ahora que toca hacer Pobre Germán Tengo que ir aquí, Dojo o Cobra Kai ¿Qué será esto? Vamos No puede ser Está el John Criss aquí, tío Hostia, está bien hecho John Criss Wow, eso es bastante genial ¿Qué más puedo hacer aquí? Hay muchos desafíos para completar y obtener recompensas Veanlos en la mesa de administración No olviden de mirar los colectivos en la sala de trofeo Para ver todo lo que has encontrado Y vean todos los power-ups Tatami de Dojo Mejora de personaje, chicos Voltereta, llame antes Madre mía, este juego ya me ha dado como 5 trofeos ¿Seguro que quiere salir del Dojo y volver al mapa? Creo que sí Creo que no tengo nada más que hacer ¿Ahora? Ahí está Pues aún es largo el juego, ¿eh? Aún es largo Ya, pero aún es largo Si tengo todas las misiones tan largas Es que desde el principio creo que es más tutorial Pero bueno Tengo examen de recuperación mañana ¿De qué? Es tonto, ¿eh? Pero ya puedo hacer la coña ¡Oh, hijoputa! Ya, también Más bien tendría que saber Dicho no jazá ¡Ay, mamá, que tengo la Tori ahora! ¡Sí! ¡Sí! ¿Te dió positivo? ¡No! ¡Ay! 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 ¡Cara mía! Estos son unos perros también Ya Pero es que has dicho una cosa que no puede ser Es que he ido pensando Pero otro trofeo más Pero esto que es Con esto le doy hostias Vale, vale, vale Vale, vale Justo tiro la foto y me pongo Sí, claro, ¿dónde voy a ir? ¿Estás muy vacilón, Álvaro? No, ¿eh? No Por ahí andará, por ahí andará No sé dónde está Necesito curar a Tori, ti No Por favor, gracias Ojo a Miguel, eh Vale, Tori Tienes que curarte Nuevo colucionable Uno de cuatro Otro trofeo más Es que te dan trofeo hasta por iniciar la partida, tío No, tío Vale, hay que usar a Johnny ¡Fakati! ¡No! Es luz Hostia, Tori Tori muere, tío Oh, yeah Cobra Uppercut Flaming tumble Dynamite Tobra punch Tobra uppercut Flaming tumble Tobra uppercut Oh, he matado a Coutinho Es que se llama Coutinho, tío Coutinho y Mateus Ojo, le echa balitas aquí al Miguel Cuidado que se va a venir arriba Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Hijo de perra Ven para aquí, ven para aquí, ven para aquí Ven, ven, ven Bueno, igual, igual me la está liando Vale, igual voy a por el bate Tío que me está liando Cobra uppercut Cobra uppercut Joder, déjame pillar Joder, déjame pillar Joder, déjame pillar ¡Gracias! ¡Agraluando lasubición! ¡Dynamic! ¡Cobre punch! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ataques terrestres! L1 ¡Gracias! ¡Dynamite! ¡Cobra! ¡Punch! ¡Oh, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Cobra, Unprecats! ¡Cumbra, Unprecats! ¡Todo a la 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 y comprar! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Está activando el abuelo! ¡Vamos a ver! Oh! ¡Sí! ¡Vino ahora! ¿Por qué en el universo de Cobra Kai todo el mundo sabe Karate? Claro que yo nunca entenderé. Dios, que pesadito el de la patada, ¿eh? ¡Bum! Poniendo a curar. ¡Ay, qué susto, tío! Es muy pesado, güey. Vale, voy a curar a Tori. Está muy tocado. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. ¡Dynamite! ¡Flaming spinwheel! Me ha matado a Coutinho. Qué pesado es, tío. ¡Qué pesado es, tío! ¡Oh, Miguel! ¡Gracias! 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 Me da igual, la verdad. Quedé ahí. ¿Pero qué hora es el viernes? Me está llamando Lúñez. 9 menos cuarto. ¿Has las 9 el viernes? Sí. 9 menos cuarto. ¡Boom! ¡Boom! ¡No te creo! ¡Vamos de Tori! ¡Gracias! ¿Sabes ya que ahora salimos, no? Por eso. ¡Joder! ¡No me hagas a la repicción! A ver... A ver... Tengo que... Tengo que ser aquí cuando se avance. ¿Por qué...? Bueno, la perdemos igual Porque si llegamos tarde Si entras a las 4 y media sales A las 7 7 menos 4 A la puta chica Ahí No sé si ya está, venga, fuera Si Si, con el Antonio Libro Me cago en la puta No te creas, ha matado a Miguel Espera, ha guardado Voy a guardarla la misión Por si acaso Por si acaso Nunca sabes lo que puede pasar En la play Y se te apaga ahora mismo Y se va a medio día Del este Que va por culo Me voy a morir ¡Ay! Bueno Habrá que dejarlo por aquí A ver, es que está en memoria Al final, tío Qué mala suerte Estoy en quien Al final Tío Y Only Y Al final No Te voy a poner algo en guardar